Buenas Enduretor En este video os enseñare mantenimiento de radios Cuando hacemos una ruta de Enduro o XC Las llantas tienden a sufrir golpes, llantazos, los drop, saltos y con el tiempo pierden su percepción de línea recta y entonces se descentran o los radios se aflojan En este tutorial os voy a enseñar a hacer un mantenimiento rápido a vuestros radios ¿Qué nos hace falta? Todo en uno, afloja todo Y una llave de radios Y un centrador de ruedas En este caso es casero Bien, primer paso ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar el edificio del obús ¿Vale? Para empezar como guía con él Porque si empezamos en cualquier otro punto de la llanta A no ser que hagamos una marca En cuanto llevemos un rato Nos vamos a perder ¿Vale? Entonces con el agujero del obús O hacia arriba o hacia abajo Empezamos radio por radio ¿Vale? A echarle entre la cabecilla y el radio Un poquillo Se afloja todo ¿Vale? ¿Por qué? Bueno, pues que esto lo que nos van a hacer es ayudarnos a la hora de trabajar Porque las cabecillas van a sufrir menos resistencia por el óxido y el polvo Y lo que haremos también es evitar comiéndolas con la cabeza con la llave de radios ¿Vale? Bien, así paso por paso, radio por radio Hasta llegar Hasta llegar al orificio ¿Vale? Una vez que hemos pasado al orificio Pues nada Lo que nos tocaría es La misma operación Desde el orificio empezaríamos O hacia arriba O para abajo Cogeamos radio por radio Y Existe Un aparato que es un tensiómetro Que es para Darle la tensión justa al radio ¿Vale? En una pasta Y yo no me voy a gastar Entonces Una manera muy fácil de Darle la tensión a los radios Es Con la fuerza de tus dos dedos El mismo radio te va a pedir que lo apretes Va a llegar un momento que no vas a poder hacer más fuerza Que no vas a poder apretar más Porque tienes que hacer más fuerza ¿Vale? Entonces Radio por radio Vamos apretando Eso Solo hago un poquito de fuerza Si yo veo que la vez que el radio Hace mucha resistencia No sigo porque quiere decir Que está apretado En una zona Una vez que hemos llegado al edificio Pues Con este centrado Lo que voy a hacer es ver si realmente los he apretado todos por igual ¿por qué? porque puede llegar el este de que uno lo haya apretado un poco más y la rueda la haya desplazado hacia el lado donde lo he apretado otro punto importante que os tengo que aumentar las ruedas llevan peatinas estas peatinas sobresalen milímetro milímetro y medio entonces a la hora de centrar no os rayéis porque las peatinas tocan, no os rayéis con ellas una vez que la rueda pase limpia y bueno, aquí aquí ha llegado este tuto si os ha gustado dadle a like si creéis que un amigo le puede servir de ayuda compartidlo y una cosa muy fácil suscribiros al canal nacidos para la enduro ¡Gracias! Gracias por ver el video.